Música Te vas a grabar Te vas a grabar Música Recordándole A tu chambiando Hashtag CTM Orcus Tindinosorio saluditos Darío Alejandro saluditos Un Hay una persona En Youtube me preguntaba Que que significaba CTM Que se significaba Concha tu madre O chinga tu madre Pero yo no le quise contestar Porque pues La contestación que le diera iba a ser ofensiva Así que mejor CTM es un partido Partido político El CTM Saluditos para Chadol Techadol Games Saluditos un fuerte abrazo para mi amigo Techadol Games Sigan su canal en Youtube Techadol Games Fuertes declaraciones de Techadol Games Haciendo buenos videos Y podcasts Saluditos desde Sonora Tio Crazy Fernando González Un fuerte abrazo para ti Rafael TC Vámonos Goki Power contra Zombies Goki Power abre el evento Goki Power ya se hace Especial Especial Bendiciones para el Deck Zombie De parte de Darío Alejandro Hashtag Las rolas de la vecina Ya se activaron Hacen efecto de la De la Isolde Y le tiran Impermanence A la Isolde Ya llegó la Isolde Pero sin efectos Gracias a esa Impermanence Barbar Saluditos Yuri Mungay Saluditos David Rivas Saluditos José Saunay Saluditos Techadol Games Dice Ya sabes que está Super invitado Teo Crazy Y cuando pueda Sería un honor Tenerte En mi canal Gracias Un fuerte abrazo La verdad que pues El jale El jale de la mañana Atender a todos Mis clientes Me deja sin tiempo David Mijangos Hashtag CTM Orcus Profile del Zombie Ya está el Profile Ya está el Profile En el canal Profile del Gokipower Si llegamos a 200 likes Le pido el Profile Al Gokipower Miren nomás Ese Playmat Hermoso del Gokipower Firmado Firmado Por el Tío Crazy Ahí está la firma Del Tío Crazy En ese En ese hermoso Mat Oh que la canción Le tiran Ash Ya lleva Doble interrupción El Zombie Sobre El Gokipower Gokipower Ya Al borde Al borde De ceder el turno Vamos a ver si lo logra Ángel Javier Saluditos Sergio Fernando Saluditos Va a remover dos Para añadir la espada Dice ahí Mopanek Bendiciones para el Pantone Para que no ande brequeando Cristóbal Ortega Cristóbal Ortega El Playmat Le está dando Poderes sexuales Ese Playmat Le está dando Poderes sexuales Francisco Cruz Saluditos Stammy Main Activa en efecto Del Danger Hermano Atínale al Danger Papi Ahí está 1,2,3,4,5 Ahí está El 3 Le atinan A un A un Mezuki Y llega El Mothman Barbar Ya basta Freezer Normal Normal Vamos a ver Que hace Va a pasar A batalla Le pegan 1,8 Le hacen 100 200 de daño 200 de daño 1,8 Y 1,8 2,000 Ahí tenemos Al niño Llevando los puntos De vida Ese niño Bien atento A que es lo que Está pasando En el duelo 6,000 puntos De vida Para Goki Power 8,000 Para Zombie Y ya llegó El número 60 Dugares Dugares Activa Efecto Para robar Dos Va a intentar Robar Dos Y robas Pura verdura Ahí aplica La restricción De No aplica Restricción Tiene que robar Tiene que robar Entonces no va a aplicar La restricción Entonces Dugares Si va a poder Si lo va a dejar Y si lo haces Y si lo haces Ok Daniel Daniel Saluditos A ver Ahí tenemos Hacen efectos De lugares Para Para Robar Dos cartas Pero le tiran Dos Pero le tiran Ash La pregunta es Si se va a saltar La fase De draw O no Daniel Saluditos Saludos Para Para Ale Y bendiciones Para Invoquer Shadol Para que no ande Brickeando Daniel Daniel Un fuerte abrazo Para ti Daniel Daniel Gracias por tu poderosísima Donación Sac León Hashtag Primero Por eso Y después roba dos cartas Y descarta una No de hecho Hashtag Quiero un Mattoon Se lo hice Y me le hizo Gama A ver si Si resuelve No resuelve Polémica en el duelo Resuelve o no resuelve No se salta ladrao Dice Dice ahí The Shadow Games Que es juez No se salta ladrao Así que vámonos Con Con la recomendación De The Shadow Games La Ash Le va a negar El efecto completo Gracias The Shadow Games Un fuerte abrazo Gracias por estar atento A la jugada Ahí tenemos Juez de cabecera El día de hoy The Shadow Games Efecto para revivir Efecto para revivir Seguimos en la jugada Reviven A la A la Ash Lanzan los dos Al cementerio Para Convocar Convocan A la Zucker Dick Y efecto Para robar Y Se de turno Nomás se dio una Y hay campo Ese campo Va a poner En problemas En problemas Al Goki Power Ya que Goki Power Ocupa de guerreros Efecto de Goki Power En mano Para De De Vampirito Para Caer especial Piensa la jugada Piensa la jugada Hashtag Regresa todo Como el Orcus A la verga Quieren saber El chisme Del Orcus Quieren saber Que paso Con Orcus Donde esta Orcus Que esta pasando Hashtag Orcus es mi pastor Rotisimo 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 Es Hashtag Bendiciones Para el deck Luna Like Que pregunta Si es mejor Que 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 monarca Si creo que si Tiene un poquito Es mejor Que monarca Claro que si Vamos a hacer Ahí Cuatro Sobre El Le activan La Impermanence Al Al Fenix Que intentaba Romperla Romper El de atrás Pero pues La Impermanence Lo negó Bendiciones Para el deck Luna Like Para que gane Este domingo David Escobar Esto es la final Si esta es la final Hashtag Activa Pelea Pareja Bien No Hay todo Hay todo Un Un chismesote Ahí con este Con Orcus Orcus Power Con Orcus Trampas Locas Porque no esta Viniendo Orcus Que ha pasado Con Orcus Y Todo Todo Lo que Lo que ha Vivido Orcus En estos Últimos Días A ver si Un día De estos Puede venir Para que nos Platique De su Propia Voz Que es lo Que está Pasando Con Yo no puedo Pasarles Todo el chisme Porque después Vaya Vaya A pasar El chisme Mal Mejor que Nos platique La Z El jugador Goki Power En problemas Ale Aguilar Saluditos José José Sawanay Voy a Voy a Intentar Conseguir Conseguir Este La exclusiva Con el Orcus A ver Cuanto me cobra Por la exclusiva Todo lo que hago Por ustedes Yo si Daniel Todo por Llevarles El chisme Del Orcus Hashtag Son bien Jovencitos Hashtag 30 pesos Bro Hacen La Goki Rematch Para levantar Dos Gokis Efecto de la Zombie Para robar Carta Ya que se convocó Un zombie Al campo El Goki Power No esperaba Esa Leonardo Gino Saluditos Hashtag CTM Orcus Dice ahí Brian Aldexis Bendiciones Para Aldex Utopía Oh Rotísimo Ese de Utopía Para que no ande Brequeando Vamos Goki Muestra tu dignidad Ahí está Ahí está La dignidad Si no La reconoces Cuando la miras No eres Digno No eres Digno De decirte Fans De los Simpson Hashtag Pásame El chisme Tío No seas malo Yo tengo Todo el chismecito Ya lo tengo Caliente El chismecito Llega El rompecódigos Efecto del rompecódigos Se viene Combo De rompecódigos Bendiciones Para Aldex Dino De parte De Ricky Espinosa Desde Monterrey Nos está mirando Gracias Gracias por estar aquí Con nosotros Gracias por tomarse El tiempo Todos ustedes Por seguir Estas transmisiones Y por dejarme Su poderosísimo Like Ya que su like Nos mantiene Nos mantiene Con vida Para seguir Haciendo estos videos Hashtag Hashtag Las lunas ¿Dónde está Mi 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 niño El Toby Para que me Para que nos diga Llega Llegan los rompecódigos Metiendo Todo el Efecto Oh Ya le Tronaron El El campo De parte De este rompecódigos Remueve Ahora si Ahora si Puede remover Dos guerreros Verbor George Saluditos Diego Sanmiguel Ya saca El chisme Del horno Oh La Verga Llega La poderosísima Verte Anaconda Paga Dos mil Para hablarle Al negro Del whatsapp Ese poderosísimo Negro Del whatsapp Sabe Lo único Que sabe Hacer el negro Cuando llegas A ser hijos Así que Probablemente A esa Vampizucer La vaya a poner Azucer A succionar Duro Ahora resulta Que el Orcus Es la víctima Te tengo Todo un chisme Completo Sobre el Orcus Efecto de dragón Patronada Al azucer La manda al cementerio Y le hace 1600 De daño Ahora si Pasa batalla Y le va a terminar Todo Todo Yo sé Castañeda Cuántas estrellas Por el chisme Adrián Castillo Patiño Hashtag Se ocupan Fuertes donaciones Para llegarle Al precio De la exclusividad Al Orcus Sobre este chismesote Que les tengo Solo Solo él Nos puede dar La exclusividad Por fin Dex diferentes David Díaz Jack Garvey Dice Es mejor ¿Es mejor DDD O Infernity Y cuál es más barato Es más barato DDD Es más caro Infernity Es mejor DDD Pero Infernity Tiene lo suyo Lo que pasa Lo que pasa Que DDD Deja un combo Muy roto Si lo logra meter El problema Es ese Que no siempre Lo logra meter Te shadow games Saluditos Saluditos Te shadow Dice que compartió Los profile Pero en imágenes Gracias Gracias Te shadow games Saludos desde Tabasco Y CTM Orcus Saludos desde Venezuela Y bendiciones Para el DEC Paleofrog De Isaac Fajardo Para que no ande Briqueando Ya perdió El primer duelo Ya perdió El primer duelo Zombie Se sentía tranquilo Y seguro Con esa Con esa Con ese campo Con ese campo Pero No esperaba Que el rompecódigo Rompiera una Una magia Trampa En el campo Enrique Guzmán Saluditos Adrián Castillo Saque el chisme No puedo Todavía no puedo Es Es Ya voy a Voy a abrir Una nueva sección Ventaneando Con el tío Rotísimo Se va a llamar El tío Orgel Bendiciones Para el Dectón De Josh Lázaro Para que no ande Briqueando Cristian Sánchez Saluditos Vámonos al segundo duelo Donde Zombie nuevamente Va a abrir Vamos a ver Si lo dejan Y si lo permite Este Martín Lozano Chacón Pasa el chisme Gracias Mi Martín Lozano Chacón Un fuerte abrazo Para ti Francisco Aldape Vamos a pasar El chisme Vamos a hacer Todo un evento Especial Para eso Miren nomás La mano La mano De Goki Power Ese Goki Power Está Rotísimo Burlándose Cano Morales Saludos De Ocotlán Jalisco 26 para el Dectón Zombie Danger Para que no Ande Briqueando Ya vieron Esa mano Rotísima Esa mano Del Goki Power 5 y 6 Va a repetir Y marca la 1 Ya le atina Al Jack Bolas Y se va a llegar Y va a llegar El biche No le subiste Nivel a ese Entonces Si es 4 Está bien Está bien Robo como Dios Osvaldo Vega Hashtag Robo como Dios Efecto para robar 2 Y saltarte Sus próximas Prestale un dado Para que no le vaya A pasar Que se robe Que robe algo Extra Joel Alejandro Ontiveros Un fuerte abrazo Para Joel Alejandro Ontiveros Que dice Bendiciones para el DEC Orcus Para que Para no caer En las chambas locas Y que mi compa Carlos lo melí Ya de que su DEC Tredraco Saluditos Saluditos Setea 2 Activa Campo Se de turno Ya vimos lo que tiene Goki Power En la mano No lo puedo creer Stambi Main Stambi Main Vamos a ver Vamos a ver Esa mano Stambi Main Y levantan Al Al Dunkin Solo hay una jugada Posible en esto Vamos a ver si la hace Ahí está Ahí está Activa la red Y lo negó Págamele el costo 4 mil Esa Solen Yumen Lo va a dejar Bien roto No lo puedo creer Esa Solen Yumen De donde la sacaste Solen Yumen Chileno Efecto Convoco Especial Te Shadow Games Saluditos Dice que no debemos De poner nada Encima del DEC Es cierto Pero siempre Se nos olvida Bro Ese efecto De robar No quisiera Pero luego Dice que tendrías Que apuntarlo En un papelito Y el papelito Lo pones arriba Del DEC Para que no se te olvide De todos modos Oh no Oh no Oh no 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 Cuando vio La Solen Yumen Ya nada más El jugador Wookie Power Dijo Ya mete Kudasai Ay Ay no Está Está Muy bien Esteban Robledos Saluditos No Es que Es que Es que Si no negaba Si no lo negaba Pues iba a llegar Dragón Le iba a romper Los dos Y luego Pues iba a intentar Negar Negar con el otro Pero pues Le iban a negar Entonces Era Era Digna Merecedora Merecedora De ser negada Entra a batalla Y le pegan Al lugares Pinche campo No lo deja Jugar Ya basta Freezer Son violadas Son violadas Jugador Zombie No roba Carta Nomás quitó La carta Ahí que tenía De token Y lanzan a Lanzan a Mezuki Ya se rinde El Gokie Power Miremos Esa Esa era la mano Del Gokie Power No mames Hashtag Mano de albañil No mames Estaba muy rota Esa mano Estaba complicado El polo Se lo niegas Le dejaste Todo el brick En la mano Oh Estuvo muy roto Uriel Terrones Saluditos Víctor Manuel López Hashtag Vomitando Yogur El Gokie Power Es que Ahora Ahora le toca Al Gokie Power Hacer Empezar Vamos a ver Si Si empezando Él la rompe Porque sabemos Que tiene un combo Bien roto Enrique Guzmán Saluditos Tremenda mano Pero para Para armar una casa Ladrillos para la casa Francisco Aldape Cruz Dice Cross Cross Saluditos Edgar Aban Saludos a la Escuadrón Chatín En especial Al famosísimo Chichis Y bendiciones Para el deck Dogmática Para que no ande Briqueando Hashtag Carita de galleta El Gokie Power Con su carita De galleta Bañada en leche Es que Es que Esa Sol en June Me le dio Para llevar Se lo metió Hasta el cojote Si Saludos A para nieves De limón De hecho Activó La red Fusion Dijo Activo Mi red Ella es Glu hasta adentro Sol en Yunmen Y se va hasta el fondo Saludos a mi amigo Tole Que el cabrón se cambió a Pokémon Tomás Jesús Soto Saluditos Al rato regresa amigo, no te preocupes Verbar George, hashtag llamete Cudasai, saluditos Rogelio Lomeli Saluditos Dice Martín Lozano Chacón Mándale un saludo Y un beso tronado a mi compita Uriel Terrones Que siempre sueña contigo Martín Lozano Chacón Un fuerte abrazo para ti y para mi Uriel Terrones, ahí te va tu beso Tronadito Ahí donde las arañas Hacen su nido Donde el topo tiene su guarida Ahí en el mero, en el siempre sucio En el mero nudo del globo Para cuando mis pokecogidas Este domingo va a haber pokecogidas El domingo no se pierdan las pokecogidas A las 3 de la tarde Evento principal A las 4 y media Yugi metidas Joel Habano Vallejo Saluditos Vámonos al round número 3 Hashtag la casa del duelo Ahí estamos en el En el tercer y último duelo De este buen Buen y entretenido match Está entretenido el match Vamos a ver si Goki Power no saca No abre con todo el ladrillo Hashtag Lugugugugugug Jeff Garby ¡Saluditos Arturo Sandoval! ¡Saluditos! Hace efecto del delfín Para seleccionarlo Y vamos a ver la mano del Vamos a ver toda la mano ¡Oh! Y ahí está la Pero tiene la impermanence Ahí está la mano del zombie El jugador Goki Power mirando la poderosísima Mano del zombie, vemos que tiene una buena Mano, tiene ahí Una interrupción, vamos a ver en que se gasta Esa interrupción Hace especial Jugador, jugador Goki Power, ya sabe Lo que puede hacer Entonces vamos a ver que tiene La tiene complicada el Goki Power Vamos a ver, estamos viendo Está pensando la jugada Hashtag agarrando señal Le quedan muy pocas Muy pocas jugadas al Goki Power Sabemos lo que tiene zombie en mano Sabemos como puede interrumpir Como puede seguir el duelo Así que Goki Power toma las cosas con seriedad Mirando, mirando el Estradec Mirando el campo, mirando su mano Pensando que puede hacer y de que forma Le va a sacar mayor ventaja A lo que tiene en campo y mano Astro Fenix, saluditos Está dificilísimo Eh, nieve de limón ¿Qué opinión le das a Level Twin? ¿Efecto para añadir? ¿Efecto para añadir? No, pues ya sabía que tenía la La Impermanence Así que la La Isolde llega a la Isolde Pero llega con los efectos negados Gracias a la Impermanence A ver ahí Ahí todos los que están en el chat Ayúdenme con la opinión De Level Twin Del 1 al 5 ¿Qué calidad de deck le pones? Del 1 al 5 Ahí ponme 1 como muy malo Y 5 como muy bueno Ayúdame con esa opinión No, no, nada más diga el efecto Sí, a ver A ver, a ver Léelo, léelo, léelo A ver, pregunta Hay una pregunta Tenemos una duda La Impermanence Ya tiene clavada La Impermanence La Isolde Preguntan Preguntan Si puede activar el costo Puede activar el costo Para mandar los equipos Al cementerio Pero va a resolver negado Así es como piensa El Goki Power Que va a hacer Este Si puede o no puede Esteban Robleros Saluditos A ver, si puede, si puede Si activa Si puede activar Si puede activar Y es que dice que nada más Niega los efectos No las activaciones Así que Si puede activar Así que Si, entonces si puede Ya dijo este The Shadow Games Que si puede Si puede Así que Vámonos arrancando Con el Con el duelito Ya activó El efecto Pero resuelve negado Nada más lanzó Una en cementerio Va a añadir dos Para añadir Va a remover dos Para añadir La espada Y le activan la espada Entonces ya tiene Dos mil Mil nueve ¿Verdad? Tiene mil nueve De ataque Ya la Isolde Porque le equiparon La espada Activa Campo Lo primero Que hace Es activar Campo Johan Miranda Saluditos Oscar Colin Saluditos ¿Stambi? ¿Stambi? No, dice Ladrao Mijo Te activo La trampa Así que Desde este momento Solo puedes bajar Zombi Zombi Enchambieros Omar Ábalos Saluditos Ahí están ayudándome Con la opinión Fíjate que hay Opiniones diferentes Hay personas que le están Dando un 4.5 Un 4 Un 3 Un 2 Un 1 Entonces si le están Dando opiniones Muy variadas Richard Quiroz Saludos Saluditos a todos Los gallos A gallo De Silao Victoria Y bendiciones para Jack Invoca el Shadol Para que no ande Brinkeando De parte De parte de mi amigo Richard Quiroz Un fuerte abrazo Para él Se de turno Goki Power Goki Power Sin poder hacer mucho Y Zombi Sin tener Sin tener mucho ¿Qué? Tampoco ¿Qué hacer? Stambi Main La Isolde Lo está rompiendo Con 1.009 1.009 Órale Tómala Esa Isolde No la había visto Pegar en mucho tiempo Te pego Te pego con el ladrillo De Isolde Órale La espada Se debe de ser destruida Porque Dice que Solo puede ser equipada A un guerrero Sí o no No sé A ver Pero ya está Ya está equipada A ver Vamos a ver la espada Equipada Solo a un guerrero Pero Cuando se equipó Era guerrero A ver Présamela Sí A ver Dice Como cambia el tipo Ya no está equipado A uno Tiene un punto Antes de eso Aquí está A ver si se va la espada O no se va la espada Según yo sí Porque como no cumple No acabamento activar Sí cumplió Sí Al momento de activar Sí cumplió Pero en esos momentos Ya activando el campo La espada se queda O la espada se va ¿Por qué? ¿Por qué puso dos en defensa? Nada más Acaba de setear otro Porque no los puede poner Boca arriba Por eso Puso uno En un turno Y puso el segundo En el siguiente turno Es uno en cada turno Dice que se destruye Se destruye Dicen Vámonos pues Llega Llega el Claro que sí puede Mijo ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Yo mire Que activó Una 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 super poli Hashtag Regreso a la jugada Entonces no puede hacerla Aunque la active Y nada más Tengo un mono No Dice que no puede Porque su Su monstruo No es zombie Es dragón Entonces no puede No puede hacerla No puede llegar Por eso no puede activarla No Si tenía cartas en mano Lo que no tiene Es un Un zombie Para convocar Un target válido En En el En el Estrodeco Efecto para revivir A la Ashe Efecto para robar C de turno Estambi Y Efecto del Dunking Efecto para robar Efecto para remover Ese boca abajo Bendiciones para el ABC Stun De parte de José Martín Verdugo Saluditos Desde Que nos está mirando Desde Colombia Pasa batalla Y le pegan Mil seis Se mueren La azúcar Y la Isolde Marca falses Stammy Main ¿Por qué bajó El dañe? Porque no había monstruos En campo Por eso Puede controlar Lo que él quiera Mientras no tenga monstruos Saludos desde MTP Estado de México Fuerza para los zombies Activa Efecto Y le dicen Que sí Esa combinación De campo O trampa Le va a dar Mucho tiempo Brian Castillo Es el primer duelo No Este es el tercer Y último duelo De este Buen match Tenemos un buen match Para ustedes Goki Power Dando mucha pelea A ese zombie Zombie Pues controlando El duelo Controlando el duelo Setea uno Y Se de turno Stand by main Stand by main Alash Y 1500 Del Jack Bolas El jugador Goki Power Pide una Harpies De su deck Pero no No creo que le llegue Ni siquiera Las mete Como va a salir Hace en Goki Rematch Va a levantar Dos Dos Gokis Y le contestan Para removerle Uno Y pues ya se remueve Y le remueven Uno Y la Goki Rematch Ya no levanta Nada Setea uno Efecto Para Levantar Y remover El Goki Power Se rinde Dice Ya basta Freezer Dice Luis Luis Madara Un fuerte abrazo Para mi amigo Luis Madara Gracias por tu donación Dice ahí Este Se me perdió En el chat Bien Se acaba el duelito Yo los dejo Yo los dejo Y los veo En el siguiente En el siguiente Video